Bueno, cambiamos de tema para contarles que dos viviendas abandonadas en el sector alto de canteras a metros de Puerto Panul de San Antonio resultaron dañadas por un incendio que se desencadenó la tarde este lunes. Una de las casas de material ligero resultó completamente destruida, mientras una segunda sufrió daños parciales. Así es, durante esta jornada se ha producido un incendio estructural acá en el sector de la avenida Antonio Núñez de Fonseca. Ya atrás en mis espaldas, en altura, se encuentra una vivienda que fue afectada por un siniestro que finalmente ha consumido casi en su totalidad una de las viviendas y una segunda parcialmente en esta situación que se ha vivido durante la tarde de hoy acá en la comuna de San Antonio. Han trabajado tres unidades de la compañía de bomberos de San Antonio con aproximadamente unos 15 voluntarios que han llegado rápidamente hasta este lugar. Sin embargo, a pesar de la rapidez de su llegada, porque está solamente a unas dos cuadras la primera compañía que llegó hasta este lugar, la construcción de madera y la calidad justamente de estas maderas que están expuestas al sol por mucho tiempo, terminó por que la casa se consumiera absolutamente. Se trata de dos viviendas aparentemente abandonadas. Se desconocen el inicio del siniestro. Vamos a escuchar las declaraciones del comandante Miguel Ortiz, que nos entregó los primeros antecedentes. Bien, la información que manejamos al momento se trató de dos viviendas. Al parecer, por la información que manejamos, abandonadas. No hay lesionados y el daño es estructural. Ahora, ¿la consecuencia de este siniestro eventualmente podría haber sido provocado? Las causas del siniestro están siendo investigadas por nuestro departamento técnico. ¿Cuánta gente participó de voluntarios de los cuerpos? Participaron tres compañías de bomberos con un total de 18 voluntarios más o menos. Ahora, ¿la situación del momento cuál es la que se está trabajando? Controlada. La situación estaría controlada. Ahí tenemos las palabras entonces del comandante. Reiteremos, no hay personas que han sido damnificadas, tampoco personas que hayan sufrido algún daño, producto de este siniestro que se ha desencadenado cerca de las 17 horas con 15 minutos acá en el puerto de San Antonio y que ha generado también algo de congestión vehicular por esta vía, por lo que se ha decidido poder levantar un paso que es por la orilla del mar para los vehículos que vienen desde el sector de Cartagena hacia San Antonio y por la pista que va de San Antonio a Cartagena, la pista correspondiente con una sola vía. Es el trabajo que hemos desarrollado durante esta jornada acá en el sector del Cerro Panul, lugar en donde se ha producido este siniestro y en donde hemos estado trabajando para ustedes. Con esta información regresamos a los estudios.